El premio es el séptimo premio que otorga la Universidad de Buenos Aires para producciones periodísticas y educativas. Nosotros participamos en una de las categorías educativas que son blogs en el aula. La categoría es blogs en el aula, educativos por supuesto. Participamos con nuestro blog de Cátedra Redacción 1 de la Licenciatura de Comunicación Social que, nos honra decirlo, lleva 10 años de uso continuo, diario de toda la comunidad educativa de esta cátedra. Bueno, a nosotros es muy importante porque hace, como dijo Mariela recién, hace muchos años estamos con el dictado de la materia a partir de esta herramienta que además de ser un método, una forma de dar a conocer producciones de los alumnos está también puesta como una herramienta de conocimiento porque está toda la materia en el blog y desde allí es donde los alumnos toman y pueden concursar la materia con los materiales disponibles. Entonces, es importante eso, participar de este concurso de blogs educativos porque es un reconocimiento a muchos años de trabajo que empezaron entonces con el tema de la materia a distancia, luego el paso a los blogs y bueno, las distintas producciones que se pueden ver en la cátedra que están no solamente para los alumnos, sino también para la universidad. La redacción es uno de los primeros blogs, si querido yo, que tuvo la facultad y a partir de ahí comenzó un crecimiento en otras materias que también accedieron a este tipo de presentación. La redacción es una escritura comunicativa entonces la perspectiva con la cual abordamos el aprendizaje es no solamente la escritura del párrafo, la corrección ortográfica, la legibilidad sino también la producción de contenidos en tanto el estudiante va saliendo al campo saliendo al campo entendiendo salir afuera del laboratorio que es esta aula y bueno, justamente las producciones finales ahora estos últimos años tenemos producciones intermedias también, no sé, en el medio de la cruzada con distintos proyectos que son algunos de escritura colaborativa sobre la temática de la ciudad, otros sobre la ciudad como texto otros que parten de producciones fotográficas de los estudiantes que después se convierten en producciones de redacción en fin, la cuestión es ver el entorno, saber mirar y saber traducir esa mirada en una escritura comuníaca ¡Suscríbete al canal!